Sí, la verdad que justamente hicimos el cierre del curso de Braille de Lectoescritura 1 y fue maravilloso, la verdad fue una experiencia muy linda. Bueno, cuando comenzamos teníamos ciertas ahí preocupaciones con esto de la virtualidad, con ver cómo nos íbamos a manejar, pero la verdad que todo fluyó magníficamente y tuvimos un grupo humano de alumnos también muy piola, digamos, que nos permitió también a nosotros ir mejorando. Bueno, en esta ocasión fue con cupo limitado porque era la primera experiencia en modalidad virtual. Entonces solamente aceptamos 25 participantes, de los cuales finalizaron todo el curso 21. Eso nos da mucha alegría porque ha dado muy buen resultado lo que fue esta capacitación, como te dije, por primera vez en modalidad virtual. No, es muy linda experiencia, yo particularmente por una cuestión de curiosidad me anoté, pero la verdad muy lindo curso, todo muy bien detallado, los profes siempre a disposición de uno. La verdad que a mí particularmente me gustó mucho. Un curso muy interesante, la verdad que siempre lo quise hacer y justo se dio la oportunidad, bueno, que nos dio acá legislatura, con el apoyo de Rubén y Belén, que día a día nos iban explicando, no tenían drama ellos en decirnos cómo trabajar sobre la tablilla. Bueno, nos fuimos quitando ese miedo porque al principio era, ya te digo, era un poco medio complejo, así a simple vista. Pero la verdad que me encantó, me encantó el curso. El curso fue hermoso, pensamos que iba a ser complicado porque era virtual, pero la verdad que los profesores que tuvimos, tanto Belén como Rubén, Jorge, estuvieron en todo momento apoyándonos, cuando medio como que nos caíamos, porque se nos complicaba algo, estaban ahí apuntalando. Así que excelente el curso. No solo aprendimos lo que es braille, sino que pudimos conocer un poco más las características o lo que se presenta hoy para la persona ciega.